Muchas veces en nuestra propia casa vamos acumulando cosas sin advertir que un día pueden llegar a dificultar mucho nuestra vida. En las instituciones del Estado pasa igual. Por eso existe todo un programa de mejora regulatoria para revisar, desechar, coordinar y agilizar los trámites en todas las instituciones del Estado para que con el esfuerzo de ciudadanos y funcionarios unidos construyamos un mejor país. Por Costa Rica. Hagamos que las cosas fluyan. Infórmese sobre sus derechos al teléfono 2291-1940.